El día de hoy Coscuyuela publicó un video con la canción Fotos y Recuerdos de Selena, donde aparece Residente con Hugo Chávez con un mensaje que dice, para que los socialistas te acepten. También aparecen con Anuel, Pacho, Kendo Ucaponi y Daddy Yankee con un mensaje que decía, para que el género te acepte. Al final de este video decía, tienes razón, no eres comunista, capitalista ni de la calle. Eres tremendo farandulero. Por otro lado se pudo ver que a Coscuyuela le reportaron su cuenta de Instagram y ya no puede hacer live. Reportaron la cuenta, no puedo hacer live. Ay, 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 eso me va a parar, eso me va a encojonar más, cabrón. No se trata de hacer algo diferente, porque aquí no hay reglas, aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana y puede ser diferente, pero aquí tú tienes que tener algo en cuenta, que el instrumental tiene que ver mucho. Y si, no necesariamente tienes que hacer un bombapo, tienes que hacer un reggaetón. Aquí yo no te puedo decir que yo no te puedo tirar en drilo, no te puedo tirar en trapo, no te puedo tirar en rap. Pero sí, tiene que ver mucho con lo que diga la gente, ¿me entiendes? Porque para eso es la, al menos aquí es la tiradera. Si la gente no te la da, papi, pues en verdad no te la dio, ¿me entiendes? Y no estoy menospreciando el trabajo de otras personas, ni de otros productores, ni de los artistas, ni nada. Sino que, pues porque yo soy de la esquina, ni por qué Cosco, 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 ni por qué Cosco. Porque eso es lo que pasa, por eso es que a mí no me gusta en estas situaciones estar en entrevistas ni por qué Cosco, porque como yo soy de esta esquina, pues siempre voy a tirar de mi esquina, yo siempre voy a ir al gallo mío, eso por encima de, ese es el mío, ¿me entiendes? Y igual que tú puedes decir yo voy a René porque ese es el tuyo, ¿me entiendes? Pero aquí, aquí no, no porque la pista o por lo que sea, aquí se mide lo que dijo Rebo Lourita, delivery, instrumental, la buleadera y los punchlines. Exacto. Lo que la gente, lo que la gente dijo que fue lo que realmente gustó, pues fue de la UDAC, ¿me entiendes? Y sin quitarle el mérito de lo que se trabajó allá, ni nada de eso. Pero no fue cerrado, pero no fue cerrado. No, no, no estoy hablando, al menos para mi opinión, pues papi, yo lo dije, yo lo dije la última vez cuando me subieron aquí, yo dije papi, hubiese tirado como tiró con Barbie, pues al menos uno dice coño, apretó ahí duro, ¿me entiendes? Porque el tipo, yo nunca he visto a Calle 13 que es un tipo de guerra, ¿me entiendes? El tipo es un artista musicalmente, el tipo tiene un montón de cosas cabronas, el tipo ha hecho un montón de logros, tiene mil premios, tampoco un premio mide un artista, ¿entiendes? No, no, no. Que yo le diga a Robert De Niro que no puede interpretar un papel de un asesino, porque él no lo ha matado, ¿me entiendes? Sí, no, caímos, caímos ahí. Pero nada, tú sabes que yo los amo a todos ustedes, lo que te digo, coño, ahorita me sentí mal cuando dijiste que estábamos atrasados, brother, porque el boom bap sigue siendo un estilo del hip hop, y si fuéramos a hablar de... Y sigue corriendo. Tú sabes que el dembow viene de tiempo y sigue corriendo, y es en verdad... Es verdad, no, lo acepté, lo acepté. Si estuviéramos atrasados, Nico, no fuéramos los números uno mundialmente. Lo acepté. ¿Entiendes? Estuviera el bolero, la... Ahora mismo es un género que ustedes mismos hicieron que esto fuera posible, cabrones, ¿me entiendes? Sí, sí, no, 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 mueca, mueca. Si la palabra que yo uso es la incorrecta, todo eso, chévere. El estilo... Oye, es increíble, todo el mundo se equivoca, papi, todo el mundo... La cuestión es de no desviar las cosas, ¿me entiendes? De no tratar de desviar, oye, yo sé que a lo mejor hay muchas letras que no son la mejor influencia para las personas, pero nosotros no tenemos el control de eso. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene que poner el grano en la educación de los niños y de la juventud y de todas las vueltas, pero que realmente hay música y... Dímelo, papi.